En el nombre de Jesús Levanta tu corazón hacia Él Levanta tu mirada a Él Despójate, despeja toda duda Despeja toda incredulidad Dios no puede obrar donde hay falta de fe Donde hay incredulidad Aleluya, despeja todo eso Y dile, dile a tu fe, fe Aleluya, yo creo Aún en lo imposible Porque mi Dios es Dios de imposible Mi Dios es Dios de poder Aleluya A mi Dios no se le ha cortado su mano Para salvar Dios no necesita de muchos Dios no necesita de muchas cosas Dios solo necesita fe En mi corazón, en tu corazón Oh, gloria al Señor es fe Lo que mueve la mano de Dios Padre, te damos gracias Te alabamos y te bendecimos Porque tú sigues estando en tu trono Oh Jesús, te alabamos Señor Te adoramos, te damos las gracias Gracias Señor, no habrá manera de poder En este mundo darte suficientes gracias Por lo que tú has hecho por nosotros Señor Para que nosotros no vivamos en pobreza O para que nosotros no vivamos en miseria espiritual Sino que nos movamos al premio Nos movamos Señor En fe ciega Tu fe tiene que ser ciega Tu fe no puede ver las imposibilidades Tu fe no puede ver los imposibles Tu fe no puede ver los muros que se levantan en contra de ti Aleluya, aleluya Fe mueve la mano de Dios Tu fe mira ahora hacia el cielo Hacia el cielo Vamos, comienza a poner delante del Señor Todas esas imposibilidades ahora Y dile Señor Yo creo en un Dios poderoso Yo creo en un Dios poderoso Y decir como aquellos hombres que dijeron Oh aquí estamos Y aunque no nos salvares Aunque no nos sacaran Este horno de fuego Aunque no Oh Señor Yo voy a seguir creyendo en ti Yo sigo creyendo en ti Yo sigo creyendo en ti Señor Te amamos Señor Te damos gracia Te damos gracia Señor Yo te pido Dios mío Bendición sobre abundante Para cada uno de los que están aquí en este lugar Que han sido oidores en esta mañana de tus palabras Pero que no sean olvidados Señor Que no se olviden Señor Cuando llegue la primera semana La segunda semana El segundo mes Señor Del próximo año Sino que puedan perseverar Sino que puedan alcanzar Señor La gloria tuya Porque eso viene Porque eso viene Yo lo declaro Yo lo decreto Señor Yo lo creo Señor En el nombre de Jesús Bendice a tu pueblo Señor Bendice Señor Nos entregamos por completo a ti Y creemos Señor Que algo grande Viene para la iglesia Los mejores tiempos de la iglesia Están por venir Aleluya 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 Señor Cuando sobreabundó el pecado Sobreabundó también la gracia Señor Algo grande viene Algo grande viene Vamos recláralo Cántalo Confímenlo Créelo Confíesalo Y se caerán tus murallas Y se caerán tus muros Y se derribará En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias No hay nadie Que por tu Señor Creemos en Dios Ayúdanos Señor Danos la fe de Noel Augmentanos la fe Señor Y aunque nunca había visto lluvia Creyó en la palabra Que tú le diste Señor Que eso se haga rema Para nosotros Señor Gracias Gracias Dios Gracias Señor Tú eres rey de su pueblo Señor de esta ciudad Tú eres nuestro Dios Eres Dios Eres nuestra esperanza Eres cruz en la oscuridad Eres paz alcanzado De nuestro Señor Amén Vamos recláralo Vamos recláralo Alza tu voz Amén Grandes cosas que brillan Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas Dios hará en este pueblo Eres Dios de nuestra ciudad El Señor de esta nación Es Dios Es mi esperanza Señor Eres nuestra esperanza Eres luz en la oscuridad Eres paz alcanzado Es Dios No hay otro cuantos No hay otro cuantos Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo No hay otro cuantos No hay otro cuantos No hay otro cuantos Dranas cosas Que se da Grandes cosas No hay otro cuantos Grandes cosas No hay otro cuantos De la mundo Yo no se voy a caer en este pueblo Y gloríficate Padre en este lugar En el nombre de Jesús